...muy triste y muy amolado, cantando canciones, me paso la vida un poco más divertida. Era en el año cuarenta, antes del cincuenta y cuatro, cuando murió tanta gente entre Puebla y Apisagó. El tren que corría por el ancha vía, muy pronto se fue a estrellar, contra un aeroplano, volaba en el llano, sin rumbo y sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera, mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza, buscaba un sombrero para librar del olor. Todo esto no sucedía, sin saber cómo ni cuándo, y la máquina seguía, pita a pita y caminando. El buen fogonero también quedó muerto, y abajo del champocote, ya salga rotero, sin brazos ni piernas, se agarraba del carrotero. Cuando a la gente de publicaciones lo encontraron moribundo, y el pobre gritando, se fue para el olor y drogando. Los pocos supervivientes, los contemplaban llorando, y la máquina seguía, pita a pita y caminando. Llegó en un portingo, don Maximiliano, era entonces gobernante, y vio entre los muertos, a pobre gendarme, gritando alto ya delante, y tan guardo ya delante. Don Maximiliano, vio al pulmar abierto, y a comerse en México al punto. Y ayer el cocinero, le sirvió al instante, los hígados de un punto. Los pilotes estaban, sobre los muertos volando, y la máquina seguía, pita a pita y caminando. Ya llegó la curroja, llegó la curroja, llegó la cruz blanca, señalaron los heridos. Y allí se encontraron, que todos los muertos, de miedo ya habían corrido. Estos cadáveres, salieron huyendo, de tan críticos instantes. Y ha habido difuntos, que lo han encontrado, cuatro leguas adelante. En una zanca, los muertos, solo se fueron echando, y la máquina seguía, pita a pita y caminando. Yo ya no quiero, seguir esta historia, para no cansarle a ustedes. Jueguen por el alma, de los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto, yo me despido llorando. Mientras la máquina sigue, pita a pita y caminando. Mientras la máquina sigue, pita a pita y caminando.